Sí, señor. Oye, vámonos con Josefa Sánchez, que la tenemos por aquí conectadísima para que nos hable. Esta vez me ha dicho que no es una película. Josefa Sánchez, buenos días. Buenos días, guapetones. Buenos días, guapetones. ¿Cómo estás? Pues muy bien, esperando. Muy bien, que hoy vamos tarde, ¿no? A lo mejor te ha molestado que llamemos a wef. No, vais bien, vais bien. Vale, vale, vale. ¿Qué digo? ¿Que has desayunado? Pues ayer viernes me quedó un trozo de pizza. No me digas. Qué rico por la mañana. Y me la he calentado en el microondas y le he puesto un poco más de queso. Uy, uy, uy. Estaba espectacular. Era una Four Seasons. No sé a qué es. Y una a cuatro estaciones. Y una a cuatro estaciones, claro. Claro, tu capuchino. Ya que es referente, Peñarroya. De verdad, ¿eh? Una Four Seasons. Qué pata en la boca. ¿De qué nos vas a hablar, Josefa, esta semana? Pues bueno, he visto una serie. ¿Ah, cuál? Muy buena, muy buena. ¿Pero cuál? ¿Cómo se llama? Lamanti. ¿De Teruel? Lamantis. Sí. Y el director es Alejandro Laure. Vale. Muy bien. Y los actores, Carole Bouquet. Vale. Fred Teston. ¿Cómo? Ya, espera, ¿cómo era el último este? Fred Teston. Fred Teston. Fred Asterno. Y Manos Accent. ¿Cómo? Accent, ala. Manos Accent. Vale. Fren Tancat. Fren Tancat. Vale. Josefa, ¿y de qué va la serie? ¿La recomiendas? Lo primero, ¿la recomiendas? Hombre, es buenísima. Bueno, no hagas spoiler aún. Vale, vale, vale. No, no, no. ¿Y de qué va? Cuéntanos. Bueno, Lamanti es una mujer que lleva 25 años en prisión. Vale. Que ha asesinado a ocho hombres. Ocho hombres que le ha hecho un masacre. Sí, una masacre. Conforme lo iba matando, a uno le se ha cortado la cabeza y el penis. ¿El penis? Ajá. El penis. Y su miembro. Sí, el miembro, el miembro. Y a los otros, a uno los ha quemado, bueno, barbaridades. Muy bien. Los descuartiza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Resulta que, claro, le sale un imitador. Vale. Y ella, pues, claro, está en la cárcel y entonces los policías van a buscarla para ver si pueden, con los crímenes que ella cometió y está haciendo lo mismo, pues, la pueden coger. Ah, colaborar. Y el policía, dime, dime. Que puedan colaborar, que puedan colaborar con ellos. Colaborar con ellos. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que tiene un hijo, pero el hijo no quiere saber nada de ella porque, claro, le ha causado mucho daño. Vale. Pero ella pide que si les ayuda, dice que es su hijo, que esté en contacto con ella y sean los dos lo que averigüen el caso. Sí que pinta bien. Sí, sí, está muy bien. Y, bueno, claro, el hijo odia a la madre. A ver, aunque está más que mate, pero si vas viendo la serie… Está feo, está feo, la verdad. Está feo. Sí. Pero si vas viendo la serie, tienes un motivo. Claro, claro. No, no, es que está más que justificado, ¿eh? O sea, matar por ahí, en el fondo, está justificado. Sí, pero a veces se lo merece. Yo no lo haría, pero… Sí, sí. Yo a más de uno me lo cargaba. Sí, bueno, ya sabes que tú eres un gente de la vida. Al final encuentran al otro asesino, ¿no? Ay, no. Cada episodio es más fantástico porque quieres ver más y más. Desde luego a la mujer la vas viendo y la vas odiando, ¿eh? Porque tiene… Ah, vale. O sea, ¿la vas odiando de verdad o le coges cariño? No, no, a lo primero no le coges cariño porque tiene una actitud muy desafiante. Muy desafiante. Genera animadversión, ¿no? Sí. Es un poco como Almagro. Pero siempre. Pero siempre. Correcto. Vale. Sí, sí. Y el hijo pues igual, el hijo de pobre, tampoco la quiere. La verdad de usted, bueno… ¿Cuántas temporadas son, Josefa? No, son poquitas. Ocho temporadas. No. Se están volando, ¿eh? No. Ocho episodios. Ah, yo te estaba flipando, digo. Juego de tronos, ¿eh? Son poquitas. Juego de tronos, ¿eh? Ocho temporadas. En una semana, ¿eh? Se la ha cascado un minuto, ¿eh? En una sentada, muy bien. Muy bien. No, yo más de dos temporadas no las veo. No, me gusta. ¿Por qué? No, quería decir episodios. Vale, ocho capítulos y es una temporada nada más. Sí, claro. ¿Le damos tatuillas o no? Mira, yo le doy nueve tatuillas. ¿Eh? ¿Nueve tatuillas? Ostras. No, porque diez. Porque diez, sí. No hay nada perfecto por eso. A darle diez. Bueno, menos la voz de Peñarroya, por ejemplo. Exacto. Que es perfecta, claro. A él le doy un diez. A él le das un diez en voz. Gracias. Si quieres decirnos antes de acabar los actores para seguirlos en Instagram. Venga, arroba. Carolec Buquet. Vale. Crest Estón. Crest Estón. Crest Estón. Y Manon Aries. Y Manon Arias. Vale, Josefa. Pues nada, que perfecto. A partir de ahora, ¿te vas a hacer una especialista en series o vas a continuar con películas, Josefa? A ver, en series me gusta, pero las películas me gustan más porque empieza y se acaba. Claro, claro, eso es verdad, que es más rápido. El ciclo de la vida, ¿eh? Correcto. Vale, Josefa, pues nada, oye. Te mandamos un... Venga, estamos a ver, ¿eh? A ver, chaval. No raíz a Josefa. Perdón, perdón. Josefa, que te mandamos un beso muy fuerte. Que nos vemos la semana que viene. Muy bien, muy bien, muy bien. Un besito. Un besito. Adiós, adiós. Es la mejor, es la mejor, desde luego. Arroba Crep. Arroba Crep, sí, señora. Fred Estón. Arroba Imanola. Muy bien.